Aquí sale un fósil de caracol, posiblemente algún cortador, un raspador tal vez, este también, este no sé qué sería, algún tipo de cortador amarrado a algún palo, aquí esta otra más que era como cortador, algún tipo de raspador navaja, una punta marina, una punta de las, de las antiguas estas, luego salió esta que, que casi, casi está rota de este lado, wow, pero me encontré esta aquí que llegó, con la corriente del río, au, nada más, aquí está, aquí estaba tirada una pieza, tal vez, era un raspador, usaban de hacha, qué rara, tal vez, era parte de un perforador o un cuchillo, llovió, llovió la noche anterior, vamos a ver qué más nos trajo la lluvia, aquí me encontré, este, a muchas arañas, aquí, este, todo esto que está aquí, es puro pedernal, aquí estuvieron, eran los apachis, eran los tonkawa, mucho pedernal trabajado, bajando aquí, esta colina, aquí me encontré, tal vez, algún raspador, algún pelador, pequeño, todo esto es el flint, el pedernal que, que usaban, se ve que estuvieron escarbando también para sacar más, esas comillas, ya está, las mias delaredes, las mias delito, que es el tipo, que es el tipo, lołości wordена, hay, como, la otra, las mias delito, y los dores, no sé qué sería esto pero está bien trabajado y bien delgado algún cuchillo, alguna navaja un cortador estas son puras burbujas de pedernal posiblemente este de ahí se acaban para hacer las canicas como se ve aquí que también lo estuvieron tallando para quitarle piezas a esta las camas de pedernal domingo en la mañana vine a ver que me trajo el agua un fósil de caracol está lloviendo iba a estar lloviendo todo el día parece que ahí viene una tormenta era lo que arrastró el agua anoche vamos a ver si hoy me encuentro algunas flechas el día de hoy hay muchas piezas de este lado de nuevo llegando y con esta agua está arrastrando un montón de pedernal de aquí entre este estaba viendo esto el color que tiene un poco de pedernal de aquí y con esta agua y salió una mira nada más guau que bonito color rojo y blanco aunque esté lloviendo aquí andamos posiblemente alguna lanza quebrada otra punta para pájaros no muy bien hecha y 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 esto debe ser una lanza una lanza o un cuchillo otra más sigue lloviendo, sigue lloviendo hoy domingo todavía es temprano serán las 7 o 8 de la mañana lo bueno que hay un poco de luz suficiente para que pueda ver